Te vas a ir con tu hermano un tiempo a la ciudad. Y ya no puedo contigo. Ya no puedo. ¿Por qué no eres prieto como el sombra? ¿Quién es sombra? ¿Tú no me puedes decir así? ¿Por qué no, güey? Porque te rompo las piernas. Sí, ese es mi mamá. Pásame el cable naranja, ándale. ¿Por qué no? Mejor vas y pagas la luz. ¿Tú sabes dónde se apaga la luz? ¿Todavía escuchas esto? Pepe, me dio cruz. Este güey pudo haber salvado al rock nacional. ¡Shh! ¿Para qué chingados vamos a ir a verlo? Que nadie más va a ir a verlo, pendejo. Mira, cabrón. El Colegio de Estudios Latinoamericanos proponemos que en vez, marchemos en silencio a las dos televisoras. Nunca había oído algo así. Que había nublado, que olvidaba el sol azul, como un ojera de mujer, como un distón azul, azul azul de amanecer. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!